¡Hola, amigas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy bien feliz y bien contenta ya de estar aquí otra vez con ustedes. La neta, anduve un poco desaparecida porque anduve muy aguitada, pero ya... Cambio de chip. Hoy les traigo este maquillaje para el diario, que es mi maquillaje favorito, es el que siempre me estoy haciendo. A veces no me hago como que el contorno en cremita y cositas así, pero siempre, siempre es como que esto en los ojos, por siempre. Me encanta, se me hace súper práctico, súper bonito y puede ser para cualquier ocasión. Me encantó. Y otra cosita que les traigo es un sorteo, amigas. Un sorteo, les traigo un sorteo de la Luna Mini 2. Ya sé que se ve como que todo negro, pero es una Luna Mini 2 en color negro. Está súper, súper padre. La neta, yo soy fan y quiero que alguna de ustedes la pruebe, se la gane. El concurso va a estar por mi Instagram, así que en la cajita de información les voy a dejar el link y todo ese rollo. Vayan y participen, espero y se lo ganen. El sorteo es para todo México. Las quiero mucho, 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 mucho y pues ya vamos a empezar con este tutorial. Ok, amigas. A mí con lo que me gusta empezar es lavándome súper bien mi carita. Utilizo mi forio, ya se las he mostrado. Voy a echar agua. Mojo también la forio. Y me gusta mucho porque siento mi cara súper, súper limpia. Y antes de maquillarme me gusta tener esa sensación de frescura y limpieza en mi carita. Le pongo jaboncito y la paso por toda mi carita. La prendo. Yo la tengo como en el nivel 4 o 3. Y de verdad me encanta hacerme esto. Por eso les traje el sorteo para que ustedes también la prueben. Y vean que es una chulada. Me gustó más en el color negro, pero pues ya ni modo. Miren, aquí tengo la que va a ser de alguna de ustedes. Estoy muy emocionada por mi Instagram. Les voy a dejar las bases. Así que nada. Voy a darme un masajito súper rico en mi carita. Y pues ya me enjuagué el jaboncito. Siento la piel súper limpia, súper rica, súper fresca. O sea, la siento limpia, limpia, limpia. Después, amics, me gusta aplicar un tónico. Este es de Root. Todos los productos que necesiten y todo lo que voy a estar usando se los voy a dejar en la cajita de información por si les interesa alguno, ya saben. Y voy a aplicar el tónico en una esponjita de estas de algodón. Y la paso por toda mi carita. Se siente súper rico. Después voy a aplicar una cremita para el contorno de ojos. Que esto no lo hacía. Y ya les había contado que me estaban saliendo como que... Como que tenía ahí la zona media feita. Entonces dije, no, Yas. O sea, cuida tus ojillos. Entonces compré esta que me estaba gustando mucho. Todos los días me la pongo. En la mañana y en la noche. Y es aquí, así, toquecitos. Y lo que me cae en el dedito, me lo pongo aquí en la parte de arriba. Me voy a aplicar esta agüita de sirena que es para hidratar. También me gusta mucho. Es de Root. Y dejo que se absorba esto súper bien. Y me aplico mi primer que he estado amando. Ahorita se los enseño, aunque ya me lo han visto. Después me voy a aplicar este primer que es mi favorito del momento. Porque como yo tengo la piel sequita, este me deja la piel súper, súper hidratada. Ay, amigos, bajé ahorita y me cansé. Tengo que hacer ejercicio. Entonces también tiene brillitos. Están en tonos rositas. Y me gusta mucho, mucho porque... Pues ya saben que me gusta todo eso del glow y la chingada. Pues me late. Me late. Entonces me voy a aplicar. Y la neta no me pongo mucho. Me pongo bien poquitirris. Y siento que me ajusta perfecto. No es como que hoy me he hecho el kilo de primer. No es súper poquillo. Y ya con mis manitos. Me lo pongo por toda mi cara. Y se siente súper, súper rico. No voy a hacer mis cejas fuera de cámara porque tengo la ceja más peluda del mundo. Ando ahorita echándome una pelea con el Grinch. Neta, o sea... Pero porque, amigos, me la trasquilé horrible. Me dejé una cejita así mini, mini, mini. No sé a dónde ir a que me la saquen. Me da miedo. Siento que la ceja es como que súper, súper delicada. Entonces me da miedo ir a un lado y que me la dejen así de que chiquitita. Yo lo quiero tener como la tenía antes. Por eso siempre es como que yo prefiero darme la madre sola. Pero esta vez creo que sí necesito ir con alguien. Si son de Guadalajara y saben de algún lugar donde saquen la ceja chido, por favor, díganmela. Díganme, porque estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Entonces me hago la ceja y ahorita regreso con ustedes. Me hice más o menos las cejas, amigos. Muchas me dicen que me las hago muy obscuras, pero a mí así me gusta. Así es como me gusta hacerme las cejitas. Entonces cada quien utilice el color que más le guste. Voy a aplicar una base. Esta me gusta mucho porque me pongo poquitita. Como para el diario no me gusta ponerme mucha base. Y así, así y así. Un poquito más en los cachetillos porque me crecieron. Entonces necesito más cantidad. Y con mi esponjita voy a difuminar súper bien la base. Súper fácil. Miren qué rapidez. Con mi esponjita bebé. Y de corrector voy a utilizar este de Pink Up. Me lo voy a poner. Anteriormente estaba utilizando los de Root. Y me voy a poner un poquitico aquí. Y aquí que me salió un cuerno porque ayer fui al cine y comí muchas cochinadas. Entonces amanecí con ese grano. Y también en mis párpados porque voy a aplicar una sombrita. Pero es algo súper, súper fácil. Pero neta, amo, 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 amo. Entonces solamente ponlo así. Y con la esponjita lo difuminamos súper bien. Y me estoy poniendo contorno porque, como les digo, estoy un poco más cachetes. Entonces, pues, pues, digo, no hace daño. Aunque este maquillaje es como mi diario arregladito. Hay veces que literal no tengo tiempo y no me pongo base ni nada. De eso es puro polvo. Pero cuando es como que diario más arregladito. Pues hago todos estos pasos. Y por eso se los quise enseñar. Sé que hay muchas niñas que les late así como a mí. Como que darse una producidilla diaria. Entonces, esto está rápido, está fácil. Está lindo en mi nariz. Por siempre, aunque sea algo rápido, esto siempre lo hago. Y con una brochita voy a difuminar lo de la nariz. Y lo subo como hacia la ceja. Después lo demás, con la esponjita, lo difumino. Ya no tenía polvo, ya se me había acabado y ya lo compré otra vez. Entonces, con mi polvito de Bisú, voy a sellar la parte de los ojos para aplicarme una sombrita. Que esto es súper, súper, súper fácil. Pero a mí, en lo personal, me gusta mucho cómo se ve. Entonces, voy a sellar mis ojitos con el polvito de Bisú. Voy a sellar también de una vez toda mi cara. En la parte de abajo de mis ojos, me gusta hacerlo con la esponjita. Y ya lo demás del resto, me gusta hacerlo con brocha. Ahora aquí, como que con la esponjita. Porque a veces, como que, no sello bien esa parte y el corrector se me ve raro y no me late. Entonces, prefiero hacerlo con la esponjita. Y recuerden muy bien, antes volver a pasar la esponja para que no queden las marcas del corrector. Y con la esponja gordita, tomo y sello todo mi rostro. Voy a estar utilizando esta paleta de Beauty Creations. Este tono de aquí, que estoy fascinada. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oigan, y perdón por mis dedos, pero ya ven que les conté que falleció mi perrita. Entonces, cuando me da como mucha ansiedad o así, me arranco los padrastros yo sola. No sé, como que cuando estoy muy nerviosa, tengo mucha ansiedad, me descargo haciendo eso. Entonces, me dejé los dedos súper, súper lastimados. Pero bueno, voy a tomar esta brochita súper gordita que ya se las había recomendado. Es de Marifair y es la YX1225, por si les interesa. Está súper gordita y súper chida. Voy a tomar el tono que les dije ahorita como naranjita. Y lo único que hago es aplicarlo en todo mi ojito. En todo mi ojito. Descargo primero como que el color aquí. Y después, ¿sabes? En todo mi ojito. Y ya que quedó así con mi dedito, tomo la sombra y me la aplico en el párpado. Para que quede como más intenso. Y después, con una brochita más chiquita, tomo el mismo tono y lo aplico en las pestañas inferiores. Porque me gusta como se ve. Solamente es un tono, pero la verdad, me gusta mucho este look. Me veo un poco rara, entonces me voy a aplicar rimel. Para que ya vaya agarrando forma este rollo, Amix. Hoy es cumpleaños de mi papá. Y vamos a ir a cenar. Entonces dije, este look está bueno. Porque por eso me lo hice como que un poquito más cargadito, ¿ok? Ya cambia la cosa con poquito rímel, Amix. O sea, obvio. Ahora voy a hacer el contorno. Y voy a estar utilizando esta paletita de Root. Que está bien chida, miren. Ya se las he enseñado. Pero vean, me gustó un buen. Carita de pescado y aplicamos. Este tono me gustó muchísimo para mi tono de piel. Pero trae para todos los tonos, ¿eh? Está súper completa. Esperé. Y yo sentí que me moría. De Root voy a utilizar este de aquí de la paletita Floral Blonde de Beauty Creations. Que me gustó mucho. Y me pongo bastantillo, ¿ok? No se me asusten. Me puse el 05, Amix. No me regañen. No me regañen. Es que si no me lo pongo, no le puedo dar forma a mis labios. Entonces, en cimita voy a aplicar este que es el tono 21, aviso. Pero algo así como degradadito. Este tono está hermoso. Es de sus labiales mate. Y después con mi dedo lo difumino. De iluminador voy a estar utilizando este que está súper bonito, hermoso, precioso. Es de la marca Pink Up. Y me encantó. Neta, de este lado ya me puse. Se me olvidó el rollo. Y se me olvidó que estaba grabando y me puse. Pero bueno, es que siento que cuando me aplico así no veo bien. Pero bueno, me lo voy a aplicar aquí. Un poquito en mi naricita. Saben que me gusta mucho. Me gusta más con el dedito. Y aquí en la parte del medio. Creo que me va a poder un poquito en el lagrimal. Neta, este tono me gustó muchísimo. Tengo otro que es rosita. Siento que también va a estar súper bonito. Pero hoy decidí usar este. Ah, y se me pasó decirles que con el tono 23 igual de Bisú. Ay, esto no es peor. Tomo el labial y me lo pongo como que aquí adentrito. Y me gusta. Se ve bonito. Ya traigo los labios más potentes a Mix. O sea, antes súper no. Y ahora ya como que me arriesgo más. Me voy a volver a rociar esta agüita de sirena. Porque me gusta mucho. Sirve que me hidrato y me refresco. Y pues hasta aquí quedó este video, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo. La neta, está súper, súper fácil. Lo pueden utilizar para el diario. O para una ocasión un poquillo especial. La neta, se me hace súper, súper bonito. Súper fácil. Súper sencillo. Si lo hacen, acuérdense. Mándamelo por mi Instagram. Y no se olviden de participar en la rifa de la Luna Mini. No sé cuánto tiempo la voy a dejar. Ahorita voy a checar eso. Pero en mi Instagram les voy a poner todo, 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 todo. Está súper, súper chida. Está súper bonita. Es negra como mi alma. No se crean, amigos. Es broma. Es broma. Las quiero mucho, mucho, mucho. Y en la cajita de información les dejo el link de mi Instagram. Por si muchos me han dicho que me buscan y no me encuentran. Entonces en la cajita de información va a estar el link para que participen. El sorteo va a ser para todo México. Entonces estoy súper contenta. Les mando mil besos. Mil abrazos. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.